A poco más de dos meses para celebrar la independencia, los cantones se preparan para conmemorar este hecho tan importante en la historia de nuestro país. Uno de estos ayuntamientos es el de Osa, en la municipalidad encabezada por don Alberto Col. Esperan tener un gran espectáculo este año durante la Semana Cívica 2017. Da mucho gusto poder contribuir a que la actividad, la festividad de la Semana Cívica en el Cantón de Osa sea muy lucida, como siempre lo ha sido. Y como siempre la municipalidad participando con todos los grupos, sobre todo los docentes de los diferentes circuitos. En esta ocasión vamos a participar de una manera más decidida y más organizada. Y es que con varios meses de anticipación están organizando todo lo que tiene que ver con esta Semana Cívica. Y que son muchas las personas que trabajan para tener todo listo y que todos los habitantes de Osa puedan disfrutar de las fiestas patrias con gran fervor. Desde la óptica nuestra con las diferentes organizaciones que van a establecer esta Semana Cívica en el Cantón de Osa. Tenemos algunas sorpresas bonitas, ojalá que la población en general lo disfrute y con ese fervor y con esa alegría que siempre ha caracterizado a nuestra población. Desde la parte educativa, lo que corresponde al Circuito 06, están planificando todo un organigrama de eventos. Una Semana Cívica es todo un trabajo de varias organizaciones. Así es, este año desde ya invitados todos cordialmente a las actividades que el Circuito 06 en forma conjunta con las demás instituciones del Cantón de Osa tenemos preparados para este año muchos eventos culturales, gente de otros lugares que nos vienen a lucir sus eventos, la Sinfónica de San José, tenemos conciertos, tenemos actividades culturales durante los cinco días de la Semana Cívica que será del 11 al 15 de septiembre. Graderías y lugares techados es parte de toda la organización que están montando para este año celebrar la independencia en el Cantón de Osa. Exactamente, este año con tiempo estamos organizando que hayan graderías, que hayan toldos para que toda esa gente pueda disfrutar de todos los eventos que vamos a tener durante toda la semana. El trabajo es fuerte para celebrar un año más de independencia en el mes de septiembre de 2017. ¡Suscríbete al canal!